Más de una treintena de supuestos pandilleros fueron capturados en este operativo ejecutado en los municipios de Izalco, San Julián, Nahuizalco, San Antonio del Monte y Santo Domingo de Guzmán del departamento de Sonsonate. También el municipio de San Pedro Pupsla, en Aguachapán, fue intervenido. Estamos respondiendo a una criminalidad que ha estado acechando a nuestros ganaderos de la zona. Por supuesto que los delitos que estamos persiguiendo son extorsiones, algunos homicidios y agrupaciones ilícitas. Entre los detenidos figura el actual concejal del municipio de Santo Domingo de Guzmán, Marlon Alexander Escalante Fuentes, de 49 años, quien, según informó la policía en su cuenta de Twitter, es señalado de proposición y conspiración en el delito de homicidio. En el procedimiento se incautaron 21 celulares, un arma de fuego y 32 porciones de droga. Según las autoridades, estos resultados forman parte del trabajo conjunto entre la policía y Fiscalía. Juntar los esfuerzos. En este matrimonio, policía-fiscalía, no hay criminal que quede impune. Ambas instituciones no pueden realizar la labor en beneficio del pueblo salvadoreño sin la otra. La Policía Nacional Civil requiere de los servicios de la Fiscalía General de la República. Y de igual forma, la Fiscalía General debe acompañarse siempre por los investigadores. Aseguraron que como Estado lucharán por combatir la criminalidad y brindar tranquilidad a las comunidades. Álvaro Caballero, Meganoticias 19.